Vamos a empezar en este video con el renderizado interior. Ustedes han modelado el stand en rinoceros y le han agregado objetos o componentes en su stand. ¿Cómo vamos a proceder para hacer el renderizado interior? En primer lugar vamos al programa Archicad para exportar a rinoceros el módulo edificio. El archivo del stand de rinoceros, desde el archivo, importar el archivo módulo edificio. Y en ese módulo edificio lo vamos a posicionar al stand modelado en rinoceros. Luego obtenemos las vistas que serán renderizadas y podemos renderizar solamente lo que se ve del edificio como imagen de fondo para nuestro stand. Luego vamos a renderizar el modelo con el plano de fondo asignando la imagen renderizada obtenida en el punto 5. Bien, vamos al programa. Estamos en el programa Archicad con el módulo edificio. Acá en archivo clicamos guardar como. Tenemos el archivo edificio. Vamos a buscar el modelo 3D de rino. Vamos a opciones. Y acá tenemos algunas opciones de cómo exportar a rinoceros. Activamos modelo de superficie y modelo de malla. Aquí ponemos ok. Ok. Y observen que este archivo pesa 2,25 megas. Luego vamos a rinoceros. Allí tenemos nuestro modelo de stand con todos los objetos que ya insertamos. En este archivo vamos a archivo, importar, seleccionamos el archivo de rinoceros, seleccionamos el archivo en rinoceros que exportamos desde Archicad, en este caso es este, abrimos. Yo no lo voy a hacer porque ya está importado. Observen aquí, yo ya lo tengo posicionado al stand dentro del módulo edificio. Para cuando inserten tengan en cuenta cómo fue pensada la circulación dentro del edificio. En este caso teníamos una circulación aquí y otra circulación hacia acá. Bien. Generamos las vistas. En este caso yo ya tengo acá visualizando unas vistas para hacer renderizado. Y tengo varias vistas generadas para hacer renderizado. En este caso vamos a seleccionar la perspectiva 2. Que es la que me resulta interesante. Vamos a importar el archivo para mostrarles cómo se estructura la capa del edificio que importamos y cómo debemos también reestructurar en rinoceros. Abrimos el archivo. Y acá, si ustedes observan en la estructura de capas, esto que corresponde al edificio, cómo ha sido agrupado. Debemos crear y allí vamos a anidar todas las capas de este bloque o de este modelo inserto. Una vez definido ya la capa del edificio, podemos verificar qué contiene cada una de estas capas. Pongamos modo renderizado o modo sombreado y observen si corresponde a alguna de las partes del edificio. Esto para poder trabajar mejor. En esta capa está todo el edificio. O sea que podemos... Esta también tiene la cubierta. En esta aparentemente tiene estos aleros y algunas partes de la estructura. Todo esto va a depender de cómo ustedes hayan trabajado con su modelo en Archicab. La otra cosa que podemos verificar también es, acá en Edición, vamos a Bloques y Administrar Bloques. Observen las cantidades de bloque que contiene este modelo. Esto porque luego ustedes van a insertar también, o bueno, ya lo tienen inserto, en el modelo su Stand. Entonces, para ser ordenados, debemos saber, o por lo menos conviene saber, cuáles son los bloques que pertenecen a cada objeto que haya sido inserto en este mientras trabajan. El renderizado interior que queremos obtener es aproximadamente algo como la que ustedes están viendo. ¿Cómo lo hicimos a esto? Del modelo del edificio solamente, hicimos un renderizado para obtener la imagen de fondo. Para luego aplicar en este plano de fondo. En primer lugar vamos a ver cómo fuimos estructurando nuestro archivo de trabajo. Teníamos el Stand, que en este caso es Pabellón, que tiene distintas capas. Algunas correspondían al edificio, otras correspondían a elementos u objetos o componentes que nosotros fuimos agregando a este modelo. Luego, agregamos el edificio, que a su vez tiene su estructura de capa. Acá se lo ve. Después, una vez lograda la vista, vamos a ir agregando distintas capas correspondientes a las luces y también a los planos de fondo. Vamos a empezar con la asignación de materiales por capa. La primera capa que vamos a seleccionar es la capa superficie. Si ustedes recuerdan, como trabajamos en el render exterior, seleccionamos la capa, sería el número 1. Luego vamos a material predeterminado, picamos acá, usamos, picamos el más para usar un nuevo material e importar de la librería el material que queremos utilizar en este caso. Que sería este material con transparencia. Todos estos materiales los vamos a subir en el aula con el nombre de 2019, librería de materiales render interior. Bien, volvamos al programa y hacemos, picamos acá en materiales, predeterminado, importamos el material, buscamos la librería. Y observen que tenemos guardado, ya preparado una librería. Seleccionamos acá. Luego cambiamos en la etapa siguiente. Cambiamos el color en este panel donde dice color, buscamos un color marrón. Vamos acá, seleccionamos el color marrón. Pueden observar acá, en este panel de materiales, en la sección de textura, que el material que agregamos tiene incorporado un mapa de transparencia. Este es el mapa de transparencia y el mapeado, repetido 100 veces en la dirección V, la rotación 0. Es importante ir conociendo los distintos mapas que se pueden agregar en cada canal que tengamos disponible en este panel. Veamos la capa siguiente, vamos a estructura, seleccionamos un material cobre de la librería. Estructura, nuevamente vamos a la librería. Y seleccionamos este material. Abrimos. Veamos si los parámetros lo dejamos tal cual. Son estos los parámetros. Y damos a aceptar. En la capa transparente, observemos, seleccionamos de nuestra librería de materiales para render interior el material vidrio. Importar este material vidrio. Aceptar. Veamos si agregamos algún parámetro más. Cambiamos el color en opciones personalizadas, el color del vidrio, a un color gris. Seleccionamos un color gris. Aceptamos. De la capa transparente, el material que agregamos, tienen incorporado ya el acabado brillante, reflectividad y transparencia. Le agregamos el color y ahora observen en esta parte de la refracción el color de este vidrio. Vamos a hacer esto en el archivo. Vamos a la transparencia. Este sería el índice de refracción. Y en el color de refracción vamos a agregar el color lavanda. Bien. Vamos ahora a la capa siguiente, que es la capa base, donde agregamos un material mosaico. Vamos acá. Seleccionamos este material mosaico. Algo que les puedo indicar. Si ustedes lo ponen en el modo de visualización detalle, van a ver estos íconos. Esto indica que los materiales son nativos de rinoceros. Lo dejemos en grande para que podamos visualizar mejor. Y entonces seleccionamos este material mosaico. En primer lugar, vamos a aceptar. Y vamos observando en el modelo, como este material se distribuye en el piso. Como ustedes ven, el tamaño del embaldosado y las juntas coinciden, tanto sea en esta cara como en la cara del piso. No suele ocurrir esto cuando lo hacemos por primera vez. Y también, ya les voy a explicar cómo hacemos eso. Y también observen acá en el canal de textura, que ahora tenemos un material en el color, que es esta textura, con un mapeado de ocho repeticiones de este mapa, en un sentido U y en el sentido B. También tiene un mapa en relieve. Y observamos que es el mismo mapa. Y acá lo que tenemos que tener cuidado es en el mapeado y la repetición, que sean exactamente la misma que la textura que pusimos en el canal del color. Bien, ¿cómo hacemos que esta textura envuelva a la geometría de una manera continua de una cara a la otra? Ahora, seleccionamos el objeto, vamos a propiedades, y acá hay una opción que se llama mapeado de textura. Hay distintas maneras de envolver una textura en un objeto geométrico. Y las opciones son estas que están acá, o que son las mismas que están acá en íconos. En este caso lo tenemos en forma plana, o sea, en esta opción. Mapeado plano. Si pusiéramos mapeado en caja, nos aparecerían distintas opciones para seleccionar acá en la línea de comando. Seleccionamos caja delimitadora, sistema de coordenada que está por defecto, y ponemos Enter. ¿Queremos tapado? Sí. Y observen qué pasa en este caso. Las juntas de una cara no coinciden con la otra cara. Entonces, podemos seguir buscando el modo de hacerlo mejor. Como en este caso es una superficie con muy poco espesor, no se vería en el renderizado. Sin embargo, lo podemos hacer mejor poniendo la opción de plano V. Lo envuelve de una manera plana. Repasemos nuevamente el material que agregamos recién, que tiene a su vez dos texturas, uno en el canal de color y otro en el canal de relieve. Estas texturas tienen un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, que es el mapeado. La repetición en el sentido V y la rotación. Para que nos acordemos, la textura en el canal de color y en el canal de relieve. Hay que unificar el mapeado en tanto la repetición y rotación de ese material. Para hacer el mapeado o la forma en que esta textura envuelve a la geometría, podemos ver en propiedades y en mapeado. Dijimos que había diferentes formas de envolver a esta geometría. Elegimos la forma plano V porque la búsqueda es que las juntas continúen hacia el lado del espesor. En la capa siguiente, superficie de tiras, seleccionamos este material de plástico brillo bajo. Vamos a la capa, tiras, buscamos nuestra librería, seleccionamos, abrir, aceptar. Y acá vamos a volver a nuestra visualización. Y estas serían nuestras tiras. Observemos que hemos cambiado el atributo color de ese material. Pusimos un color rojo que está acá dentro del selector. seleccionamos, vamos al selector y elegimos este color rojo. Por otro lado, este material plástico de brillo bajo tiene a su vez ya incorporado algunos atributos de acabado brillante, de reflectividad también. Aceptamos. Veamos qué otro aspecto podríamos tener. Tendríamos un acabado, más o menos que tendría este aspecto, de materiales. Del modelo todavía nos había quedado para agregar una textura en esta capa logos que identifique al stamp. Observen que vamos a agregar en el canal de textura, en este caso, este mapa, y vamos a cambiar el color. Picamos acá y en este tipo de material vamos a seleccionar personalizado. en textura en el canal de color buscamos nuestra librería y acá podemos ver también las texturas y algo que ya se están dando cuenta como lo vemos a la textura como superficie. Sin embargo, los materiales, tanto sean materiales nativos de rinoceros u otras, se ve de una manera esférica. Seleccionamos este mapa, aplicar y pongamos aceptar. observar observen cómo se ha mapeado acá. Entonces, vamos nuevamente al panel, picamos el mapa y observamos que debemos girarlo. Y al girarlo 90 grados podemos repetir más veces en uno de los sentidos. Lo vamos a repetir más en este sentido más o menos 5 y vamos a girar acá a 90 grados. Aceptar, aceptar. Pusimos 5, podríamos haber puesto a ver veamos nuevamente el mapeado es que se mapeó en ambos. Miren, hay que desbloquear esto para que se modifique de una manera diferente en un sentido y en otro. Entonces, ponemos 5 y 1 aceptar, aceptar. Bien, lo que vamos a hacer es cambiar el color de fondo era un mapa PNG a ver si era un mapa PNG verifiquemos acá acá se ve entonces el fondo podríamos cambiar de color para esto vamos a opciones personalizadas en el atributo color y elegimos a ver veamos acá teníamos un color 240 bien, vamos a tratar de hacer eso aceptar aceptar la repetición entonces de la textura el mapeado era en el sentido U5 y en el sentido B1 y rotábamos 90 grados tendríamos que tener cuidado en desbloquear la relación V el resultado del mapeado nos daría más o menos en este aspecto la textura que nos falta todavía aplicar es en el plano fondo para esto vamos a seleccionar acá en la columna de material material por capa el tipo personalizado y acá en el canal de textura picamos acá en el canal de textura seleccionamos de nuestra librería el renderizado del fondo que hicimos previamente luego ponemos abrir y luego aceptar bien lo vamos a hacer en el programa picamos acá en este panel personalizado en el canal de color accedemos a la librería de materiales de render interior vamos a seleccionar la imagen renderizada del sector del edificio que muestra este renderizado interior abrimos aceptamos y acá tenemos ya casi todos los materiales y textura asignado a este modelo de stamp o 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 Gracias.